Saludos, saludos, saludos a todos los seguidores de este canal AmambaTV. El canal va a sufrir una evolución. Porque al inicio estábamos grabando videos de los torneos de basquetbol y el de las competencias de perros. Pero hice una división de los canales. El de las competencias de perros se va a llamar Comunidad Canin RD. Ahí solamente se van a subir competencias de perros, entrevistas, y todo lo que son los cursos y eso. Charlas. Y en este canal, el de la AmambaTV, voy a hacer un híbrido entre el deporte y lo que son los videojuegos. O sea que vamos a tener ahí una mezcla de contenido. Para iniciar este video voy a agradecer a mi hermano, quiero agradecer a mi hermano Andrés Meléndez. Ha sido fiel seguidor, impulsor, de que yo comience a hacer contenido. El audio hoy se va a escuchar un poquito bajito, porque no estoy usando el micrófono, estoy usando el audio de mi equipo. Ya luego, una vez adelante, voy a tener el micrófono aquí en ese set. Como pueden ver, tengo el servicio de la NBA conectado atrás, a mi televisión. Se puede ver la PlayStation prendida por ahí atrás. Que mañana vamos a iniciar el contenido de Play. O sea que, específicamente con FS24. Así que quiero darle gracias a mi hermano Meléndez por la insistencia de que yo lo haga. Cada día vamos a mejorar, es ir comenzando. O sea que, este es el primer video que se va a usar, se va a subir. Yo interviniendo en el video. Todos los demás eran videos grabados, de un juego, de un evento de perro, y se subía al canal y listo. Ya no. Ya a partir de hoy la cosa cambia. Así que, vamos a iniciar hoy con los playoffs de la NBA. Miren lo que yo le tengo. Con la información de la NBA, que uno se inventa. Así que, lo primero que vamos a iniciar es, desde cero. Como un miembro entra al canal, no sabe de la NBA, y quiere saber lo que está pasando en la NBA. Por lo tanto, vamos a iniciar, con las clasificaciones de los equipos, a playoffs. Y miren lo que pasa aquí. Vámonos con el este. Si se fijan, en el pasado, en la NBA clasificaban 8 equipos por conferencia. 8. Ese formato cambió hace un tiempo. Y se implementó lo que le llaman, el play-in en la NBA. ¿Y en qué consiste? Los primeros 6 equipos, pasan directamente al play-off. Y los otros 4, dígase 10, 4 restantes, van al play-in. Y si se fijan aquí, en la conferencia del este, clasificó Boston, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando, Indiana. Hasta ese momento, todos sus equipos pasaron al play-off en el este. Y luego, Philadelphia, Miami, Chicago y Atlanta pasaron al play-in. Philadelphia derrotó a Miami y pasó a la posición número 7. Chicago derrotó a Atlanta y lo eliminó del play-in. Luego, Miami, como perdió del número 7, que era Philadelphia, espera al ganador de Chicago y Atlanta y automáticamente se enfrentaron Miami y Chicago. Y el vencedor fue Miami. Por lo tanto, Miami ocupa la posición 8 del este. Entonces, vamos al oeste, el duro oeste. En el oeste, tenemos a Oklahoma City, Denver, Minnesota, Clippers, Dallas, Finison. Y al play-in pasaron, New Orleans, Lakers, Golden State, Sacramento. Como ustedes saben, mi equipo de los Lakers venció a los Pelicans, a los Pelicans que tenían todo, 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 todo para eliminar a los Lakers. Y a última hora se lesiona a Zion Williamson. Y cuando se lesiona a Zion Williamson, pues el equipo de Lakers ya ahí tomó el control del juego y derrotó a los Pelicans. Por otro lado, el equipo de Sacramento derrotó al equipo de Golden State. Entiendo que ya Golden State aquí se termina el ciclo de Golden State. Se tienen que reestructurar como equipo. El equipo de Sacramento los derrotó y lo mandó a reestructuración. Entonces el equipo de Pelicans, como derrotado al fin por los Lakers, espera el ganador de Sacramento y Golden State. Y se enfrentan Pelicans y Sacramento. Y cuando todos creíamos que el equipo de Sacramento, después de derrotar a Golden State, iba a derrotar a los Pelicans, no pasó eso. Los Pelicans derrotaron a Sacramento sin Zion Williamson. Para mí fue una sorpresa. Y ahí se completan los ocho del oeste, que son Oklahoma City, Denver, Minnesota, Clippers, Dallas, Phoenix, y New Orleans y los Lakers. Ya he entendido cómo funciona el play-in y los ocho de cada lado. Entonces vamos a ver lo que es el picture del play-off, de cómo van a enfrentarse. Como les dije al inicio del video, esto es por los datos de la NBA. Y aquí tenemos los primeros enfrentamientos de la ronda uno. Tóndel contra Pelicans. El equipo de los Tóndel quedó con el mejor récord del oeste. Pelicans ya explicamos cómo clasificó. Lamentablemente se le dio un 4-0. Dígase Escoba. Y el equipo de los Tóndel automáticamente pasa para la segunda ronda. En el otro enfrentamiento, el equipo de los Clippers se enfrentó a Dallas. Esta es una serie rara. El equipo de los Clippers jugando sin Kawhi Leonard gana. Kawhi Leonard retorna y no gana un juego. Y luego de que Kawhi Leonard se va por lesión, el equipo de los Clippers comienza a ganar. Algo extraño. Estaban jugando mejor sin Kawhi que con Kawhi. Cosa que no debería pasar, pero esa serie terminó 4-2 a favor de Dallas. Anoche terminó. Luka Doncic con una actuación espectacular en todos los juegos. Uno de los mejores jugadores de la NBA. Entonces que el equipo de Dallas la clasifica y se va a enfrentar el 5 contra el 1. O sea que tendremos ahí a los Tóndel contra Dallas próximamente. Por otro lado, el equipo de Minnesota también le dio una barrida al equipo de Finney de Kevin Durant. El equipo de Finney, como sabemos, hizo un big trick con David Buckel, Kevin Durant, Brady Bill, pero lamentablemente no tienen banca. un equipo sin profundidad. Cuando haces cambio en el quinteto titular, el equipo pierde profundidad y no es el mismo. Por lo tanto, el equipo de Minnesota, que quedó en el tercer lugar del oeste, tiene un equipo profundo, un equipo con un buen armador, veterano Conley. Quieren a Anthony Edwards en su mejor momento, está indetenible. Quieren a Rudy Gobert de centro, tienen a Cal Town de 4. Es un equipo completo, el equipo de Minnesota. El equipo de Minnesota va a Rio a Finney. No había forma de detener a Anthony Edwards. y se va a enfrentar al ganador de los Lakers y Denver, que es el equipo a continuación. Denver derrotó a Miss Lakers 4-1, dominio de los Lakers 1-2-3-4. Cuando llegábamos al último cuarto, los Lakers se caían. Anthony Davis, muy buen performance en los primeros tres cuartos y cuando llegábamos al cuarto de la verdad, desaparecía, dejaba al Rey solo. Lamentablemente, el equipo de los Lakers se quedó en esta ronda y pasaron los Denver Nuggets, que son los campeones. Entonces, tendríamos aquí a Thunder vs. Mavericks y a Minnesota vs. Denver. Hoy se enfrentan Minnesota y los Nuggets. Así que, duelo de titanes esta noche. Por el otro lado, vamos a analizar el este. El Miami Heat de Chago se enfrentó al equipo de Boston Celtic el 1 contra el 8 y el equipo de Miami también diezmado por las lesiones. En este caso, su mejor jugador. Y lamentablemente, no pueden eliminar a Boston si falta Jimmy Butler. No pueden. El equipo de Boston Celtic el mejor récord de la NBA este año. Un equipo con buena ofensiva, un equipo con mucha defensa, difícil, difícil de tenerlo. por Zingis y Jolade han redondeado este equipo. Este equipo pinta final de la NBA, para serles sinceros. Pinta final de la NBA. Derrotaron 4-1 Miami Heat. una serie que no ha terminado que es la que voy a hablar ahora de Cleveland y los Magic de Orlando. Está 3-3, van para la casa de Cleveland. Yo entiendo que el equipo de Cleveland debería ser el favorito de ganar ese juego, pero hay que jugarlo. Los Bucks e Indiana Pacers. Yo creo que si había un equipo que podía eliminar a Boston eran los Bucks con ese trío que tiene ofensivo entre Lillard, Giannis y Middleton. Pero lamentablemente las lesiones sacaron de circulación a los Bucks. Se quedó Middleton totalmente solo, Giannis no pudo jugar la serie, Lillard se lesionó, Lillard tenía vivo el equipo de los Bucks y el equipo de los Bucks fue eliminado por Indiana 4-2. Y por último tenemos el equipo de los Knicks que es el segundo lugar del Este contra los Sixers de Joel Embiid. Joel Embiid recuerden que tenía una lesión de rodillas que lo sacó mucho tiempo de la liga, estaba como candidato para MVP, no, no, duró mucho tiempo lesionado y volvió, volvió fuera de time y con todo eso no estaba 100% jugando como al Estias y así no, es difícil sacar un equipo de los Knicks con un Brunson indetenible, indetenible, ese point guard de Nueva York. Los Philadelphia Cicel cayeron 4-2 contra el equipo de los New York Knicks entonces ahora tenemos la segunda ronda entonces los Knicks se van a enfrentar a la Indiana Pacer entiendo que el equipo de los Knicks es el favorito en esta serie y los Celtics espera el ganador de Cleveland en Orlando cualquiera de los dos que pase el equipo de los Celtics debe de ganar la serie así que ya vamos a dejarlo ahí favoritos son para mí para mí Celtics y los Knicks y del otro lado yo diría a mi entender por lo que creo el equipo de Denver es el favorito todo el mundo daría al equipo de Oklahoma City favorito por encima de Dallas Dallas es el 5 Oklahoma es el 1 pero el equipo de Dallas Maverick no es el equipo de los Pelicans el equipo de Dallas Maverick está completo está complicado esa serie está complicada así que yo me voy por el lado de Dallas porque es un equipo con más experiencia que el equipo de Oklahoma que es un equipo bueno con muchos jóvenes pero le falta experiencia en playoff y ahora van a enfrentar un equipo de Dallas completo no van a enfrentar el equipo de Pelicans que depende mucho de Zion Williamson o sea que yo entiendo que esta serie se va bien difícil yo me inclino hacia Dallas Dallas Nuggets Celtics y New York Knicks y por último para terminar el video para que no se haga muy largo vamos a buscar los líderes es un video completo para rookies así que aquí lo tenemos Luca Donchi por primera vez líder en punto de la NBA Gianni Tietocompo 30 puntos Shia Alexander 30 excelente temporada de Shia Alexander Brunson de New York Knicks 28 que venduran 27 Saboni líder en rebote de la NBA con 13 Rudigo Ver 12.9 asistencia por juego uno de los jugadores de más progreso en la NBA Harley Burton de Indiana 10.9 Luca Donchi nuevamente fíjense eso señores Luca Donchi líder en punto Luca Donchi segundo en asistencia de la NBA 9.8 Jockey queda un centro 9.0 tremendo y aquí está el viejito en la posición número 5 con 8.3 muy bien muy bien bloqueo por juego mi pick número 1 el fantasy Víctor Wemba Yama con 3.6 no hay quien le tira Víctor Wemba Yama lo hago por juego un empate de Aaron Fox y Isaiah Alexander con 2 muy bien Gaffer el mejor porcentaje de campo con 72.5 el mejor el el tiro libre tiro de 3 en saltados Stephen Curry con 357 es una máquina de meter triple Criison Allen del equipo de Phoenix 46.1 del porcentaje de tiro de 3 y básicamente esos son los líderes en cada categoría los candidatos del MVP Luka Doncic Shai y Jokic a nivel de estadística yo me quedaría con Luka Doncic pero la NBA pesa mucho pesa mucho el récord del equipo tengan eso en cuenta y el equipo de Shai Alexander logrado más y quedó número 1 en el oeste y también el equipo de Denver quedó prácticamente con el mismo récord que logrado más y quedó segundo del otro lado Jason Taylor con el mejor récord de la liga o sea que Jason Taylor Doncic Jokic y Shai esos son los cuatro candidatos me inclinaría más por los tres del oeste entiendo que ahí es que va a estar el MVP entre Jokic y Shai Alexander Luka Doncic como el equipo de Adela quedó quinto creo que por ahí le pueden quitar le pueden quitar el restar mérito pero vamos a ver lo que pasa yo creo que ya con este video terminamos la sesión de la NBA es el primero de miles de videos que vamos a hacer vamos a tener reacciones de juego vamos a tener análisis de una serie de playoff de la final vamos a tener también comparación de jugadores de todo de todo de todo de NBA todo de todo incluso el fantasy también lo vamos a tener por aquí de la NBA de ESPN vamos a tener análisis de un juego de un juego ya pasado que haya pasado lo vamos a poner en vivo todo todo el canal va a ser completo así que vayan prestando atención a la campanita porque va a comenzar a activarse mañana tenemos FC 24 y FIFA 23 así que así que si ven que estoy mirando hacia el lado es porque tengo un software para poder ver el stand y las stands de la NBA eso te ayuda en el video así que sin más Bersón Pérez Cabrera de este lado en este canal la mamá TV suscríbete y déjanos tus comentarios a los